Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alabanza titulada En el Monte Calvario por Madalina Almanza. Esta la canta en un concierto creo de Jimmy Swagger. Te voy a enseñar los acordes base en el piano para que tú también aprendas a tocar esta alabanza. Espero que sea de bendición. Sin más decir, comenzamos. Esta alabanza va en mi mayor. Gracias. 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 En el Monte Calvario estaba una cruz. Emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, todo murió mi Jesús, por salvar almas mil pecadores. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Gracias.